¡Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército! Fin de completar su entrenamiento en vistas de la Expedición Aconcagua 2023. Dos cordadas integradas por personal de la Compañía de Cazadores de Montaña 8, de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 y de la Sección de Aviación de Ejército de Montaña 8, alcanzaron la cumbre del Cerro Almacenes de 5.300 metros y del Cerro El Plata a 6.300 metros sobre el nivel del mar. Acompañados por sus familiares y amigos, los postulantes que finalizaron con éxito el Núcleo de Instrucción Básico de la Guarnición Ejército Santa Rosa, recibieron los diplomas que los acreditan como soldados voluntarios del Ejército Argentino. Además, durante la ceremonia se entregaron distinciones al personal que se destacó en el desarrollo de las actividades. El Regimiento de Infantería Paracaidista II concluyó el cursillo de destrezas básicas en el campo de instrucción de la Guarnición Ejército Córdoba. Los efectivos se adiestraron en el empleo de armamento, materiales y equipos provistos, técnicas básicas de paracaidismo y asalto aéreo, técnicas anfibias, navegación terrestre y primeros auxilios. Personal de la XII Brigada de Monte participó junto a las Fuerzas de Seguridad de las Provincias de Misiones de una capacitación acerca del combate contra el fuego. La actividad incluyó clases teóricas y prácticas sobre empleo de distintos elementos para combatir los incendios forestales. También se profundizó en el trabajo interagencial con la Policía, Bomberos y Defensa Civil. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo Nuestro Ejército. Hasta la próxima emisión.